El pulso del secuestro. Vean nada más como, ahora sí que, como dicen los clásicos, a plena luz, se llevan a una persona en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara. Una avenida importante, de esas avenidas de mucha circulación, y como si nada, pues llega un comando, ahí pueden contar cuántas personas participan y se llevan a una persona como si nada, la sacan de su coche y se la llevan a otro coche, en un acto de, pues, de esta barbarie con la que estamos viviendo en el área metropolitana de Guadalajara desde hace tiempo. Es verdaderamente tremendo este tipo de imágenes que nos reflejan como, pues, entre tres, cuatro, cinco, pues ahí cuenten cuántas personas se llevan a este, pues, a esta víctima de secuestro. Así de fácil, como si nada. Los autos están pasando, no hay, obviamente, ninguna maldita autoridad. Según la Fiscalía de Jalisco, este hombre ya fue liberado, pero, ¿dónde están los detenidos? ¿Quién sabe? ¿Dónde están las cámaras de seguridad que se han gastado millones y millones de pesos en esa mugre que no sirve para nada? ¿Hay algún seguimiento de los que se llevaron a este personaje? Ni idea. Ahí está pasando una patrulla que ni cuenta se da. Esta es la realidad en el área metropolitana de Guadalajara. Como si nada, se pueden llevar a una persona. Esta misma noche también hubo una balacera en una gasolinera y se llevaron a otra persona. Esta es la situación real. Esta es una situación verdaderamente tremenda. Por eso, por eso, ya, dejen de gobernar con numeritos. Gobiernen con la realidad. Y aquí hay una realidad de que cualquier persona puede ser levantada, secuestrada, llevada o como demonios se les pegue la gana de decir. Esta es la inseguridad con la que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara, donde, como siempre, no hay resultados. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tanta maldita inseguridad? Ahí les voy.